Hola, amigo ganadero, hablando del potreo de arriba, quiero presentarles una forma de arborizar los terraplenes de la finca, en este caso con palmas aceiteras. La posibilidad de generar grasa en la finca para elaborar grasa sobrepasante finquera para suplementar las vacas de ordeño. La posibilidad de generar grasa en la finca para suplementar las vacas de ordeño. La posibilidad de generar grasa en la finca para suplementar las vacas de ordeño. La posibilidad de generar grasa en la finca para suplementar las vacas de ordeño. La posibilidad de generar grasa en la finca para suplementar las vacas de ordeño. La posibilidad de generar grasa en la finca para suplementar las vacas de ordeño. La posibilidad de generar grasa en la finca para suplementar las vacas de ordeño. La posibilidad de generar grasa en la finca para suplementar las vacas de ordeño. La posibilidad de generar grasa en la finca para suplementar las vacas de ordeño.